buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila 10 30 oye no he encontrado nada que comer no queda nada en la cocina mi bolsa te he traído esto ha sido con el osito joder no sé qué ha pasado está todo confuso cómo te encuentras estoy bien estaré bien gracias a ti ya veremos no no yo sólo ayudé todo fue cosa de kaylin y rayan estás conmigo es su ayuda habrán ido a buscar una radio por qué llevas había otra en el despacho del señor h por si acaso qué pasa con la luz no sé mejor voy mejorando creo oye han ido a por la radio no hay teléfono intentarán mandar un s o s hay que aguantar no 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 creía que dylan y rayon se habían ido quedaos iré a ver estaremos bien ten cuidado cuidado parca de resto ¿Por qué? ¿Por qué se va a poner en la espalda? ¿Por qué se va a poner en la espalda? ¿Por qué se va a poner en la espalda? ¿Por qué se va a poner en la espalda? ¿Por qué se va a poner en la espalda? Cuidado Hostia 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 ¿Por qué me está contando? Hostia 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 Vale, vale, vale Bien Bien Mucho texto, ¿no? Hostia Hostia La tecnología tanto te da como te quita Entonces, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? ¿A la radio? No, bueno, a ser DJ, a la música, a algo así Ah, sí, me gusta la música, pero lo que quiero estudiar es física cuántica Espera, ¿qué? Sí No tienes pinta de que te vayan las ciencias Ah, ya, bueno, es que aquí no Falta un momento, esto me resulta fascinante ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no Claro, hago eso en casa Y en fin, aquí, pues... ¿Tú eres de esos capullos que son listos y que van de eso? Te has pasado un poco ¿No? Vale, tal vez me ponía un poco nervioso cuando me encontraba en una situación social incómoda Y lo intentaba compensar haciendo un montón de bromas Hacías un papel Sí, parece que a la gente le gusta el Dylan apático ¿Y a ti? ¿Y a ti te gusta este Dylan apático? Sí, bueno, no sé, tío, no está mal Me gusta el Dylan Dylan Pues encantado de conocerte, Dylan Dylan Yo soy Ryan Ryan Aunque más bien soy, larguémonos de aquí, Ryan Sí, me gusta, es el Ryan sensato Ryan, Ryan, tú primero La cartita, ¿no? Dijo, va a ser una carta Quiero de las otras cartas, no de estas ¿El dibujo? No, por la carta Carta a la enfermera ¿Qué es lo que he hecho? Le he escrito a la enfermera diciendo que puede irse un día antes ¿Qué responsable? Todavía quedan niños aquí Vale Por eso Kelly se fue antes a casa Kelly ¿Dónde está el otro? Ah, está ahí Yo voy a poder investigar Pero va a ser que lo digo Va a ser un poquito más rápido ¿Verdad? Ya, lo que es lo que he hecho ¿Verdad? ¡Bien! 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 grandes marcas de garras en la pared de la cabaña de la radio las pruebas que decían ahí en el lo de los consejos y todo eso bueno, luego me lo he dado cuenta, ya, me he dejado cartas ahí vale, lo de la foto todo bien sí, seguro bueno, todo bien muy bien bueno, todo bien, he echado por las zarpas esas 10.39 ¿y por qué se ríe? esto parece una pocilga bueno, cuando yo era un campista, apenas funcionaba no se había usado en años y tardé un montón en arreglarlo y en limpiar este sitio para que estuviera bonito lo siento si no está a tu nivel pero le he puesto mucho cariño vale, vale encenderé esto muy bien ¿podemos usar algo de aquí? ¿herramientas? no es que el señor H quería más espacio y por eso me dejó que arreglara la estación ya esto, ¿qué alcance tiene? está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento y ya sabes a las radios portátiles o sea yo diría que dos kilómetros ¿cómo sabes tanto de esto? aprendí sobre la marcha es que, bueno a mí todos los rollos técnicos siempre me han costado bastante bueno si quieres yo puedo enseñarte ¿como una clase? sí es fácil como escalar enséñame profe esto necesita un poco de potencia y para eso está esto imán de polvo se supone que es un amplificador parece que está roto pero podemos intentarlo entonces ¿podremos hablar con este trasto? sí bueno no es una radio bidireccional así que podemos hablar pero luego tendremos que cambiar al modo receptor y ver si alguien nos contesta cosa que no creo pero en fin no hay mucho de dónde sacar sí ¿y qué debería decir? ah pues solo no sé que suene urgente vale hola ¿qué tal todo por ahí? somos necesitamos ayuda somos monitores del campamento de verano Hackett's Quarry y ha ocurrido algo terrible un ataque hay cosas muy malas por aquí necesitamos ayuda hay un enjambre de grandes osos que está por todas partes y hay cazadores que están disparando a los osos pero también a nosotros lo que no es bueno han herido a nuestros amigos y necesitamos ayuda así que por favor hay osos voraces y no sabemos qué hacer por favor ayudadnos SOS es una emergencia nos hundimos venid ayudadnos por favor pues no sé ¿qué te ha parecido? bien ¿enjambre de osos? ¿qué? manada de osos una mamada mola pero ay dios ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta sí, vale yo vigilaré mientras tú te encargas de la cosa técnica vale sí, claro hostia tío ¿qué? mira tengo una señal de radio pero sin respuesta voy a la ¿qué? ¿el edificio principal? no lo sé dos varones en la radio de las cabañas otra pareja ha desaparecido recibido corto 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 ¿sí? no me jodas hablan de nosotros joder, joder ¿qué coño pasa? pero ¿cómo? porque se lo hemos dicho con la puta radio joder ¿saben dónde estamos, tío? no nos podemos quedar mierda eso es eso que hay un bicho bueno vamos a calmarnos ¿vale? hay que volver con Kaylin y los demás vale sí vale joder joder ¿por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? yo yo no estaba seguro tío joder ¿qué ha sido eso? mi puta idea ryan ¿es un oso? no no lo es me ha hablado de disparar voy a disparar a través de la bandera ¿verdad? ¿sí? voy a hacer la escopeta ¿qué es eso? ¿qué es eso? joder ¿qué? Kaylin y Abin vienen por el camino oh mierda vienen hacia aquí hay hay que avisarles y la megafonía ¿aquí? bien sí sí les diremos que se escondan vale no joder ah mierda aprieta el botón Kaylin meteos en un edificio no vengáis aquí hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio meteos en otra cabaña ya joder tío ya están ¿ahora qué? eso iba a decir yo ¿y ahora qué? hay que matarlo claro pero ¿qué podemos hacer? hay que matarlo no espérate vale ¿y qué podemos hacer? no lo sé no lo sé es un animal ¿verdad? igual podemos asustarlo no sé bueno bueno sí si yo que sé tuviera el oído como los perros tal vez pudiéramos poner un audio súper agudo en bucle y muy alto y seguro que le haría daño pero ya sabes hazlo vale venga vamos Dylan hazlo ya venga vamos casi está eh Dylan tú respira seguro que lo arreglas vale sí bien hay algo que falla ¿qué falla? si no lo sabes tú oh mierda ha quitado el cable te cubro arreglalo cuidado hazlo ya deprisa vale ayúdame 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 mierda mierda joder vale vale espera tú tú aguanta joder joder no te sierra no te sierra o es que no te sierra o te sierra seguro si hazlo de una puta vez dios dios joder 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 coja el cable ¿qué? el cable esa cosa voy mételo en esa cosa tú tapones ¿qué hago ahora? el botón el botón el altavoz ha petado ha funcionado bien hecho Dylan ese era su mano bueno joder es mi mano adiós vale me aguantas ¿por qué has hecho eso? tú me lo pediste joder era una mala idea joder joder tarda cae de pie ¿es seguro? pero ahora estamos bien por ahora estamos bien nos cruzamos con uno de los tíos mierda nos sacó del edificio principal y lo perdimos viniendo aquí ¿mandasteis un mensaje? creo que sí genial andando tan normal ¿pero qué coño pasaba? joder Dylan ¿qué ha pasado? estoy bien bien bueno no lo estoy pero no no duele vale estás en shock joder su puta madre ¿eso? ¿ha hecho esto? no bueno más o menos hostia Kaelin ¿y tu arma? la perdí uno de los lugareños quiso saludar ¿qué cojones? ¿nos ha disparado? ¿quién es? ¿quién era eso? ¿quién era? ¿la seguimos? ¿quién es? ah joder Dylan ¿qué es eso? Dios mío Dios mío ¿quién es? Dios mío es Oh, has vuelto. Veo que hay una alimaña menos en el mundo. Una alimaña menos. Echemos otro vistazo. Es de la piscina, ¿no? Aquí tenemos al ermitaño. Significa aislamiento, soledad, pero reflexión también. Quizá, si lo piensas, el ermitaño que te persigue puede salvarte. Pero eso dependerá de ti, no de él. Quiero mostrarte más. ¿Te parece bien? Sentamos de la esgrima, ¿eh? De la esgrima. Pero muéstrame, muéstrame. Pasamos tanto tiempo mirando al futuro que olvidamos que hay secretos en el pasado. Bueno, es recordarlo. Tenemos que decir adiós. Aquí estaré, esperándote.